Actualidad Argentina, el despertar en la vecina orilla y las noticias. 9 de la mañana, 43 minutos, nos vamos a Buenos Aires. ¿Cómo estás Claudio? Buen día. Hola, ¿qué tal? Y nos despertamos con un River casi en la A después de un partido vibrante, sufriente, gritando a la gente en los balcones, acá cuando lo miraba. Le ganó al Bocador Unido 2 a 1, primer gol a los 32 minutos, el segundo tiempo, el empate a los 37 y a los 40 y pico, el gol del triunfo, River está muy cerca de la gloria. ¿Cuántos partidos se quedan? Se dan dos, hoy juega Central, pero River le lleva 3 puntos a Instituto de Córdoba sobre 2 partidos, Patronato afuera y Almirante Brown adentro. ¿Y suben los 2 primeros directamente? Los 2 primeros ascienden. ¿Y así que Rosario Central y River podrían ascenderse? Hoy sí, hoy Central tiene 69, River tiene 70, Central tiene un partido menos. Y hoy juega con Patronato afuera. Claro. Se le complicó a Boca, que empató con Banfield, Banfield a los 4 minutos tenía un jugador menos, pero se le complicó porque ganaron todos, ganó Vélez, ganó Neubert, ganó Arsenal, ganó el Bois, le están cascoteando el rancho. Boca, Arsenal el domingo, un partido increíble, porque le lleva un punto a Boca, Arsenal, Arsenal es el club del presidente de la AFA, que nunca salió campeón, mamita, ¿eh? Y Boca tiene en el medio la semifinal de la Copa Sendo de Libertadores. Claro. El jueves juega contra la U de Chile acá y el otro jueves afuera. Se le complicó, ¿eh? Bastante. Y sí, a quien se le complica ahí es el odiar, ¿no? A ver, por varias razones. Se está armando el polo nomás, ¿eh? El polo opositor. Ya te diría, Scioli, candidato a presidente, están buscando el vice. Moyano, hoy foto en todos lados con Scioli. Sí, así que fue un partido de fútbol 5, Moyano y Scioli, y fotito en todos lados. Y Massa, el de Tigre, candidato a gobernador. Parece que ya está cerrado. Ajá, un hombre que era muy cercano a los Kirchner, ¿no? Sí, en su momento, pero después lo corrieron un poco. Sí. Y ahora se acercó a Scioli. Y vuelvo a vincular al fútbol, porque ayer el gran partido del campeonato fue Tigre-San Lorenzo. Ganó Tigre 3 a 1 y Massa fue presidente de Tigre. Claro. Y quiere tener la A a su municipio. Así que, te diría que el otro punto que se está analizando, estoy realmente más político que antes, no sé por qué, pero me mandan mucha información política, yo qué sé. Se está, a mí me aburre, pero bueno, yo qué sé, la gente pide eso. Se está, Scioli se está acercando al Colorado de Narváez. Habían competido, pero este polo opositor se estaría formando, otra vez, vamos a pasar en limpio. Scioli, candidato a presidente. Sí. Gubernador Massa. Sí. Sí. Moyano, moviendo los hilos sindicales. Sí. Y donde está Moyano está Dualde. Ah, mirá, quien reaparece. Sí. Y el Colorado de Narváez. Ah, a mí está, que es delantera. No el pro. Y bueno, por ahora no. Por ahora no. Pero, lo que pasa es que, claro, quién quiere ser vicepresidente. Y de esa lista, ¿quién es? Y por eso no hay todavía vicepresidente, pero bueno, Macri va a ser vicepresidente. Claro. Scioli también. Sí. Así que, te diría que esas son las dos, digamos, son las noticias más importantes dentro de lo político. El gobierno está viendo cómo mueve todo. En principio, negocio con las empresas mineras para que vuelvan a exportar y traigan dólares. Dicen que después de agosto, vencimiento de los BODEN 2012, que es el gran problema de los dólares que tiene el gobierno, puede haber cambios en el avivinete. Dicen. Dicen. Falta un poco, ¿no? Pero, la verdad es que hay mucho ruido. ¿Mucho ruido? ¿En qué sentido? Sí. Hizo Cristina medir el efecto caserolazo. Fue muy curioso lo que pasó el viernes en el caserolazo. Porque, claro, esto pasó el viernes, no nos volvemos a hablar. Solo lo televisó TN. Sí. Solo lo televisó TN. Lo demás no lo pasaron. De todas maneras, te diría que uno de los más favorecidos, aparte de la nata, ¿no? Que ayer estuvo, en su programa se fue a Tierra del Fuego a ver cómo se fabrica tergopol. Lo que decía era que en Tierra del Fuego se están ensamblando un montón de cosas. Todo viene de China y lo único que fabrica Argentina es el tergopol. Ah, mirá. Para el envoltorio. Sí, sí, sí. Y lo demostró, ¿no? Y, bueno, el otro que está fuerte, el Longobardi, que hoy contó que tiene 39,5% del rating, porcentaje, ¿no? Sobre los que escuchan radio, 39,5% escuchan la radio de Longobardi, ¿no? El programa de Longobardi. Que sigue siendo fuerte y pegándole al gobierno. Y algunos dicen que se está empezando a distanciar un poquitito Cristóbal López de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque he sabido desde hace tiempo que Cristóbal López no se lleva muy bien con Florencio Randazzo, el ministro del Interior. Sí. Por tema casinos en su momento. Bueno, y Randazzo ahora toma transporte. La parte de TVA, digamos, ¿no? Bueno, y parece que Cristóbal cedió los transportes públicos que tienen Neuquén, se los cedió a un grupo llamado Autobus 66, dicen, que está vinculado a Agustín Rossi, el diputado. Y que iba a entrar en TVA. Lo que pasa es que ahora lo de TVA se le complica porque si está Randazzo no le va a dar nada. Así que mirá qué enroscado está todo, ¿no? Hacemos el corte. Dale. Esta época, más que cualquier otra, es la permanencia de los cambios, que suceden muy rápido. Tiempos donde lo urgente va quitando lugar a lo importante. Darnos tiempo. Un tiempo a escala humana. Empresa Cambiaria. Más cambio a su favor. ¿Con qué cerramos, Claudio? Bueno, te diría que como último tema para el dólar, ¿no? Como parte de la estrategia para evitar la salida de dólares del sistema, el Banco Central empezó a convalidar un mayor ritmo de evaluación, ¿eh? Al punto que hoy admite una tasa anualizada del 18%, digamos, ¿sí? En contratos a futuro. De esta manera está abriendo el juego a un dólar un poco más caro. Hoy empieza Showmatch. Va a ser el programa más caro de Canal 13, 9.900 pesos el segundo de publicidad. Ponele. 2.000 dólares. 9.900... 2.000 dólares. 2.000 dólares el segundo. Puede ser. No está mal, ¿no? Igual va a estar abajo del hombre de tu vida, ¿eh? De Telefe. Nunca la vi el hombre de tu vida. Va a estar abajo en qué sentido. ¿La viste el hombre de tu vida? No, tampoco la vimos. Va a estar abajo en qué sentido. El precio porque está a 10.200 pesos. Ajá. ¿Sí? ¿Vos? El hombre de tu vida. No sé quién hace el hombre de tu vida. No sé. No sé. No, nada, bueno. Es Franchela. Es Franchela, sí. Franchela, listo. Ese va a ser el más caro de todos. Por ahora. Claudio. Así que ahí hay que ver a Marcelo. Hay que ver qué dice de San Lorenzo, ¿no? Ah, claro. ¿Vos sabés que dicen que empezó más tarde? Esperando que se salve San Lorenzo. No, no puedo creerlo. Sí, bueno, me dicen. Yo qué sé, viste. ¿Vos creés? Si querés, no me crea, pero bueno. ¿Vos creés que sí? Pensaba que yo sería más aliviado a esta fecha. Pero bueno. Un abrazo, Claudio. Nos vemos, chau.